Entonces Cayetana entiendo que tienes claro que el partido y que el Partido Popular, la dirección tiene claro no entrar en la última trampa de Sánchez, esta invitación al diálogo y a una mesa en la que hay que hablar para blanquear sus pactos. Pero por supuesto no entramos en ninguna trampa, pero es que ninguna trampa, es que el personaje lo conocemos todos los españoles. O sea, no se puede negociar ningún tipo de acuerdo, de pacto, con lo poco que queda del Consejo del Poder Judicial. ¿Cómo vamos a entregar el Poder Judicial? Es entregar ya la separación de poderes, liquidarla. Y más allá Cayetana de la negociación del Consejo, de la renovación del Consejo o no, ¿el gesto debe producirse esa reunión entre Feijo y Sánchez? Porque claro, estamos también cansados de esa diplomacia política. Feijo siempre apela mucho a las formas, a la educación. ¿Hay un antes y un después entre la invitación a través de la prensa de la semana pasada y lo que ha sucedido esta semana? No sé qué decisión tomará Feijo, pero no me preocupa lo más mínimo. Va a ser lo correcto. Y os lo digo con toda sinceridad. Es decir, si se reúne con él será para decirle independencia del Poder Judicial. ¿Lo has vuelto a entender? ¿No lo has entendido una vez, dos veces, cien veces, hasta el final? Es que vamos a ver. Ayer el señor Bolaños, es que son tantas cosas que pasan por día que se nos olvidan. Se sube a la tribuna en la interpelación magnífica, por cierto, que le hizo el portavoz del Congreso, el nuestro, Miguel Tellado. Dice una excelente interpelación. Y este hombre se sube a la tribuna y dice del Consejo General del Poder Judicial que son jueces a sueldo, son magistrados a sueldo del Partido Popular, en comisión de servicios. Eso es una auténtica barbaridad. Bueno, es una calumnia y es un delito. Y ayer, suprayó otra cosa. El Tribunal Supremo cancela la reunión, no con Nogueras, se la cancela Bolaños, por los insultos de Nogueras. ¿Por qué hace eso? Porque entiende perfectamente el Tribunal Supremo que la obligación de la señora Armengol, correa de transmisión del gobierno, evidente, era haber frenado lo que dijo la señora Nogueras en la tribuna, y dos, que el señor Bolaños o el señor Sánchez no deben estar manteniendo estas reuniones con un partido que se dedica, no ya a desacreditar, literalmente a señalar abiertamente a jueces y a periodistas desde la tribuna del Congreso.